Un puente de trenzado ya que es un animal que tiene unas embestidas muy grandes, entonces requiere que lleve un terminal que sea bastante fuerte entonces le pongo yo un puente trenzado le pongo luego un hilo de monofilamento en el carrete, sería un 0.18, sería la medida perfecta porque me permitirá hacer buenos lances y además ya tiene una medida que tiene cierta resistencia entonces luego aparte de eso como gameta, os recomiendo que utilicéis una gameta del 40 o 45 sobre todo si pescáis por la noche porque al ser de noche lógicamente no se ve tanto nuestras gametas, podemos utilizar gametas gordas y aparte de eso, lo suyo es ponerle un terminal de acero el terminal de acero, que yo le voy a poner siempre no va a ser muy largo, yo le voy a poner como mucho de 5 o de 7 centímetros ¿por qué tan corto? porque explico lo siguiente, mira si nosotros le ponemos un terminal de acero corto nos va a permitir pescar otra especie que no nos va a entrar cuando estamos pescando a la anchova por ejemplo, baila, lubina, corvina, como vemos aquí en la foto todas estas especies, me han entrado a mí poniéndole terminal muy corto de acero de forma que sólo se tape el cebo y poco más porque así, de esa manera de manera, no ven tanto el acero entonces, como no ven el acero te da oportunidad de tener más especies la que puedas tentar entonces, corre el riesgo de que te muerda la anchova por donde está ya el monofilamento y lo puedas perder pero yo creo que merece la pena el riego porque de 12 o 14 anchovas que llevo en unos pocos días la verdad es que sólo una anchova sea la que me ha partido por el monofilamento las demás todas las he podido recuperar con ese sistema así que os lo recomiendo así ya os digo, el cortito además una cosa buena de poner el terminal corto es que de esa manera cuando vosotros lancéis la caña si le ponéis un terminal de acero muy largo encima de que si vais a utilizar choco o utilizar sardina que son cebo muy buenos para esa especie pues entre lo que pesa el choco o la sardina vais a perder efectividad porque si las anchovas están nadando si están moviéndose a mucha distancia de la orilla pues a lo mejor no vais a llegar entonces es importante también eso que nuestro aparejo sea ligero así podemos alcanzar grandes distancias a surcasting bueno, una cosa que os quería comentar también que es importante yo utilizo los anzuelos del 2 barracero o que sean bastante grandecitos ¿por qué tan grandes? porque de esa manera conseguiremos clavar la anchova más cerca de la boca y así evitaremos que se trague más el anzuelo y por lo tanto como hemos usado unos terminales de acero cortos hay más riesgo de que se nos corte el anzuelo al estar metido más dentro de su boca así que consejo sobre todo eso anzuelos grandecitos ¿vale? y el terminal de acero será más fácil que se quede fuera de la boca bien, vamos a ver vamos a ver vamos a ver